Vamos a hablar de culpables. Muchas veces cuando sale algo mal en las iglesias, en las empresas, en los grupos, tratan de buscar a ver de quién fue la culpa. Y hay algunos términos que se usan en la cultura para hablar de este proceso de buscar culpables. A veces se habla de una cacería de brujas. Una cacería de brujas es un proceso público para buscar a ver de quién es la culpa y cazarlos, quemarlos vivos, era lo que hacían en la historia, al culpable, al supuestamente culpable. Entre el siglo XV y el XVIII, entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas en cacerías de brujas. Otro término que se usa para buscar al culpable es el chivo expiatorio. Otro término que se usa es el chivo expiatorio. ¿Cuántos han escuchado ese término, el chivo expiatorio? Eso viene de un televítico capítulo 16, en el día de expiación, que se llama Yom Kippur. Ese día habían dos chivos, dos cabras. Y se escogía una, se le asignaba el pecado de todo el pueblo, se untaba de sangre y se mandaba al desierto. Proféticamente, Jesús vino a cumplir eso y Él se convirtió en el chivo expiatorio y Él tomó los pecados de todos nosotros. ¿Qué otros términos usamos en la cultura para cuando estamos buscando culpable? ¿Qué otros términos usamos cuando estamos tratando de encontrar a alguien que se culpara? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Parece que no buscan muchos culpables en esta congregación. El pato de la fiesta, dicen, ¿ok? A ver, ¿qué dice Benji ahí? The blame game, apparently. ¿Ok? ¿Algo más? Echarle los clavos es un término que usamos en Costa Rica. ¿Quién paga los platos rotos, también se dice? La frase en español que usamos es, ¿quién va a pagar por los platos románticos cuando estás tratando de encontrar a quién es la culpa? Le cayeron los muertos, dicen, ¿ok? Bien. Todos, ¿verdad? Son términos en la cultura cuando estamos tratando de buscar un culpable. Y lo que pasa es que en la cultura de masas tratamos de encontrarle una explicación a todo. Y tengo una pregunta. ¿Tenemos derecho a vivir una vida perfecta sin dolor y sin estrés? ¿Tenemos derecho a vivir una vida perfecta sin dolor y sin estrés? Es un deseo que tenemos todos. Eso es fijo. Es un deseo que todos tenemos, eso es por cierto. Mi pregunta es si tenemos derecho. ¿Podemos reclamarle a Dios cuando eso no se cumple? No. Pero sí pasa, ¿o no? A veces cuando suceden desastres naturales, cuando suceden una serie de desastres personales en una familia, y la gente no le puede encontrar un culpable humano, buscan culpar a Dios. ¿Cuántos han visto eso, que la gente culpa a Dios? ¿Dios es motivado por nuestra fe, no tanto por nuestros deseos y nuestras necesidades. Hace unos meses empezamos una serie aquí que se llama Déjalo Oír, y estamos hablando de la importancia del perdón. Al principio hablamos, como acabamos de decir, del chivo expiatorio, y como Dios no simplemente se olvidó de los pecados, sino que se los asignó y expió, es la palabra, en Jesús, los pecados del mundo. Después, seguimos hablando de que todos los que hemos sido perdonados por Dios, los que hemos recibido gracia, también somos capaces de dar gracia y perdonar a otros. Hablamos que el perfil es gratis, si alguien quiere pedir perdón, puede pedir perdón todas las veces, y Dios nos pide perdonar todas las veces que quieran. Dimos algunas recomendaciones de cómo pedir disculpas a otros. Y la vez pasada que trabajamos aquí en esta serie, hablamos de cómo es beneficioso identificar los costos y los sentimientos en los corazones de las personas a quien ofendimos. Y hoy lo que quiero, la temática de hoy es, en signo de pregunta, si debemos perdonar a Dios. Sabemos que es bíblico perdonar, y la pregunta es, si es bíblico perdonar a Dios. Les invito a unirse conmigo en oración y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre Santo, te pedimos, Señor, que Tú nos hables en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que Tú nos abras Tu Palabra, conforme la abrimos, Señor, que Tú nos la rebeles, que nos la siembres en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que Tú uses mi boca, Señor, y que fluyas en mí, Señor, para comunicar lo que Tú has puesto en mi corazón, Señor. Y, Espíritu Santo, te invitamos a que Tú nos guíes a todos en este proceso, Dios. Gracias, Dios. Amén. Entonces, ¿debemos perdonar a Dios cuando las cosas no se pueden explicar? Yo creo que no. Perdonar a Dios está basado en una suposición errada de que Dios ha fallado. Y Dios no falla, o sí. Entonces, en la Biblia hay casi doscientos versículos que hablan o tienen la palabra perdón. Y habla del perdón de Dios hacia los hombres, habla del perdón de Dios, hombres con hombres. Pero hay cero referencias de una persona que perdona a Dios. No hay precedente bíblico para eso. Sin embargo, hoy en día se habla a veces. Y me da vergüenza decirles que yo mismo he hablado de eso, y en este mismo lugar hace años, diciendo que tenemos que perdonar a Dios cuando las cosas no salen bien. Pero creo que tenemos que siempre examinar nuestras creencias a la luz de la palabra. Y he cambiado de opinión con respecto a eso. Cuando leemos en la Biblia acerca de hombres como José o como Job, vemos la actitud de ellos ante una serie de desastres que aparecen en sus vidas. Hay cosas que sucedieron en sus vidas que Dios pudo haber prevenido. Pero Dios permitió. Y a veces permite que sus hijos sean llevados a través del fuego en vez de alrededor del fuego. Porque Dios está más interesado en el propósito de Él que en la comunidad nuestra. Hay un versículo muy bonito de Job que dice, Aunque me mate, yo confiaré en Él. Y Job, nosotros al leer el libro, vemos que en los primeros capítulos en los primeros capítulos de Job, podemos ver todos estos desastres que llegaron a Job en el mismo día. Pero Job no tuvo esa explicación. Job nada más en un solo día perdió su riqueza, perdió su familia, perdió su salud. Y él luchó con lo que sucedió, pero nunca le... Nunca tú dijo, te perdono Dios por haber permitido que esto sucediera. También la vida de José, en el Antiguo Testamento, muchas calamidades llegaron a su vida. Él fue enviado a la esclavitud, fue encarcelado injustamente, estuvo, vivió separado de su padre, de su tierra. Y uno sabe que él anhelaba estar en Israel, porque cuando murió, José dijo, Lleven mis huesos a la tierra prometida, porque yo no quiero que mis huesos sean enterrados aquí en Egipto. Y no sé cuántos años, trescientos y resto de años después, sus descendientes llevaron sus huesos a enterrarlo en Israel. Y José al final dice, en verdad lo que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios sacó bien del sufrimiento de José. Pero ese bien no era para José. Era para la gente, sus descendientes, años después. Y a veces, hablamos de este versículo como Romanos 8, 28, en el Antiguo Testamento. Que Dios trabaja todo para el bien de aquellos que lo aman, ¿verdad? Pero el problema es que el bien no siempre es para la persona que sufrió. El bien puede ser para sus descendientes o a alguien más. El bien no es necesariamente para la persona que sufrió, puede ser para sus descendientes o a alguien más. Tal vez el mejor ejemplo de todos estos es el mismo Jesús en Getsemaní, cuando él clamó a Dios, y él dijo, Abba Padre, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús sabía que iba a sufrir mucho. No solo en su cuerpo al ser sometido a látigos y a crucifixión, Pero también en su Espíritu al ser asignado el pecado tuyo y el mío en la cruz. Pero también en su Espíritu, cuando tu y mi pecado fueron asignados a Él en la cruz. Y él le pidió a Dios, Señor, si hay otra manera de hacer esto, por favor. Pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y esos son ejemplos para nosotros de cómo sí podemos clamar a Dios cuando las cosas no están funcionando en nuestra vida como quisiéramos. Veamos algunas definiciones de diccionario de perdón y de disculpar. Dice que perdonar es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y disculpar es no tomar en cuenta o perdonar las faltas u omisiones que alguien comete. Y si viendo esas definiciones ahí podemos notar algunas palabras. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios tiene alguna pena merecida? ¿Dios tiene deudas u obligaciones con alguien? ¿Dios es encontrado culpable de algo? ¿Hay faltas u omisiones en nuestro Dios? La respuesta a todas esas preguntas es no, Dios no comete ningún error. Y es que cuando perdonamos a alguien, estamos dando por entender que ese alguien cometió una falta, una deuda con nosotros. La cosa es, cuando perdonamos a alguien, nos imponemos que esa persona hizo algo malo contra nosotros, un error. Yo les reto a ustedes, ir a alguien que no te ha hecho nada, decir, ¿Sabes qué, Benji? Te perdono. La reacción es, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Y a veces hemos hecho, hemos escuchado gente que hace eso con Dios. Sin embargo, yo no quiero quedarme solo con lo que no podemos hacer y lo que no podemos comunicar con Dios. En la Biblia sí encontramos personas que se quejaban con el Señor. En la Biblia, podemos encontrar gente que se quejaban con Dios. Y que se expresaban en palabras, a veces hasta fuertes con el Señor, y le reclaman lo que está pasando. A ver si reconocen esta frase. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Let's see if you recognize this phrase. My God, why have you forsaken me? ¿Quién dijo esas palabras? Who said that? Jesús en la cruz. Jesus on the cross. ¿Quién fue el primero en decir esas palabras? David en el Salmo 22. David en el Salmo 22. Jesús estaba citando el Salmo cuando él estaba en la cruz. Jesús estaba citando este Salmo cuando él estaba en la cruz. Pero quiero que se imaginen que David, alguna pena estuvo pasando, algo estaba sucediendo tan feo en su vida que él escribió esas palabras a su Dios. ¿Por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 es interesante tratar de ubicarse en el autor, qué es lo que estaba pasando en su vida. Y es muy interesante, con el Salmo 22, intentar entender lo que estaba pasando con el autor en ese punto de su vida. Nos ubicamos en la cruz porque Jesús cita muchas cosas del Salmo 22. Pero en resumen, lo que podemos hablar acerca de Dios que no comete deudas, obligaciones, faltas o omisiones, es que Dios es soberano. Todos digan soberano. Soberano viene del latín supernaus. Super significa más grande o más encima de. Super significa más grande o más encima de algo más. Y naus viene del reinar. Y naus viene del reinar. Entonces, el que reina por encima de. Y así habla de la persona que reina por algo más. De hecho, en inglés, la palabra sovereign al final dice reign. Reina. Y entonces, cuando hablamos de que alguien es soberano, estamos diciendo que Él reina por encima de otros. Y cuando decimos que Dios es soberano, significa que nadie reina encima de Él. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Si no trajiste Biblia, hay una caja allá atrás, porque vas a ocupar Biblia en un ratito, en un ejercicio que vamos a hacer. Pero en Romanos capítulo 11, al final del capítulo, hay una doxología, un canto de alabanza que pone el apóstol Pablo aquí. At the end of Romans 11, there's a doxology, a song of worship that Paul writes here. Romanos capítulo 11, empezando en el versículo 33. Dice, ¿qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos? Oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. ¿Qué está diciendo allí? La sabiduría de Dios es tan profunda, es tan rica, que nadie puede poner en duda lo que Él dice. God's wisdom is so deep, it's so rich, that no one can doubt what He says. El siguiente versículo dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? El siguiente versículo dice, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? ¿Quién le ha dado consejos a Dios para que Dios escuche? Nadie, nadie, Dios puede ser, y Él tiene la sabiduría superlativa, Él es el soberano. ¿Quién ha counselado a Dios y le ha dicho lo que hacer? No one. Él es un Dios soberano. Y al final leo dice, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amén. ¿Cuántos aquí pertenecen a todas las cosas? A ver, pues muy poquitos. ¿Cuántos pertenecen a todo? ¿Cuántos de ustedes son parte de todo? Usted es un pequeño subconjunto del todo. Entonces significa que tú y yo procedemos de Él, existimos por Él y para Él. So that means that you and I are from Him, through Him and to Him. Y en buen tico podríamos decir, entonces Dios tiene el derecho de hacer lo que le da, la regalada gana. So God can do whatever He wants. Porque procedemos de Él, somos para Él y por Él. Because we come from Him, we are for Him. A veces los salmistas expresaban también sus quejas delante del Señor. Y quiero que veamos uno de esos capítulos también. Often the psalmist would complain to God, and I want to look at one of these verses too. Porque Dios nos escucha. Because God listens to us. Dios es nuestro Padre. Él ha abierto el camino para que nosotros podamos entrar con Él y accesarlo y hablarle como un hijo habla con su Padre. Él ha abierto el camino para que nosotros nos acercamos a Él, tener acceso a Él y hablar como un hijo habla con un Padre. Y podemos expresarnos con Él. Entonces, verdad, es como el otro lado de la tortilla con respecto al, no podemos perdonar a Dios, pero sí podemos llegar a hablarle del sufrimiento que estamos viviendo. Vean el Salmo 55, 22, dice... Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Encomienda tus afanes al Señor. Y qué dice, que Él te castigará por decirle... Y qué dice, que Él te castigará por decirle... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Él te sostendrá. Él te va a sostener, te va a abrazar en ese momento. Él te va a sostener, Él te va a abrazar en ese momento. Y quiero darles un ejercicio con este Salmo 55. Abran todas sus Biblias ahí en el Salmo 55. Ok, y quiero hacer un pequeño ejercicio aquí en el Salmo 55. Abraban sus Biblias al Salmo 55. El Salmo 55 es de un tipo de Salmo que se llama Salmos de Pasión. El Salmo 55 es uno de los Salmos que se llama un Salmo de Pasión. Y es un Salmo donde el David, en este caso, está expresando su dolor a Dios y está reclamándole a Dios. Y entonces lo que quiero que hagan es que en grupos de dos o máximo tres personas lean juntos este Salmo, un versículo cada uno. El capítulo entero. Entonces, levántense de donde están, muévanse, acomódense a la par de alguien y no dejemos a nadie solo. Y lean un versículo cada uno y al final comenten un poquito y traten de averiguar qué es lo que estaba pasando con David cuando escribió este Salmo. Muy bien, vamos a comentar el Salmo un poquito. Ok, so let's talk about this Salmo a little bit. ¿Qué es lo que le estaba pasando a David cuando escribió este Salmo? ¿Qué estaba pasando con David cuando escribió este Salmo? ¿Estaba angustiado? ¿Perseguido? ¿Traicionado? Hecho leña, bien, una palabra muy bíblica, ok. He was crushed to bits. ¿Cómo? Desesperado. He was desperate. ¿Qué habrá sucedido en su vida para producir estos sentimientos? ¿Qué habrá sucedido en su vida para producir estos sentimientos? Creo que es el versículo 14 y 15 que dice algo, fue una traición de una amiga. Creo que es el versículo 14 o 15 que dice algo, fue una traición de un amigo. Y la verdad no se sabe qué es lo que estaba pasando ahí, hay teorías de quién era este amigo y de qué es lo que estaba sucediendo en la vida de David. Pero la verdad, todos aquí hemos sido traicionados en algún momento, ¿sí o no? Pero todos hemos sido traicionados en un momento o en otro, ¿no? Ahora pregunto, ¿este salmo les pareció un poquito irreverente? Let me ask you, ¿did this psalm seem a bit irreverent? ¿Verdad? No está adorando a Dios todo el tiempo ahí, eso aparece de vez en cuando. He's not worshiping God the whole time, it appears here and there. Ok, David se expresa con Dios. So David is expressing himself with God. Bien. Tiene sus resentimientos y sus dolores, ¿verdad? Y se los expresa a Dios. He has different pains and angers and he's expressing them to God. Le sugiere a Dios, Dios, si yo fuera tú, ¿verdad? Haz esto y esto y esto. He even tells God what to do. Lord, if I were you, I would do A, B and C. Pero al final él expresa su, ¿verdad? El soberano es el soberano. But in the end, the sovereign Lord is sovereign. De hecho, hay otros salmos parecidos donde le dice, Señor, rompele los dientes a fulano de tal. There's another psalm where David says, Lord, break that guy's teeth. Que sus hijos sean huérfanos. May his kids become orphans. Para que entienda lo que el que quiera entender, ¿verdad? I want you to understand what I'm trying to say. Ahora, mi pregunta es, ¿esos sentimientos estaban dentro del corazón de David, sí o no? Now, let me ask you, were these feelings in David's heart? Ahora, ¿Dios se sorprendió de esos sentimientos? Now, was God surprised? Ya él sabía porque él sabe lo que está en nuestros corazones. He knew, God knows what's in our hearts. Y entonces, al expresar esto con Dios, ¿Él estaría contaminando a Dios? So, when he expresses these feelings to God, ¿is he contaminating God? ¿Qué podría estar sucediendo al expresar David estos sentimientos tan duros, tan adiós? What could be happening when David expressed these feelings to God? Está siendo honesto, ¿ok? He's being honest. Se está desahogándose con Dios. He's taking a load off. Ajá. Y es una forma de intimidad, ¿sí o no? It's a way of intimacy, isn't it? ¿Cómo? Es una forma de intimidad expresarle esto al Señor. This is a form of intimacy when you express this to God. ¿Y qué es lo que pasa cuando, digamos que no se lo hubiera expresado a Dios, sino que su corazón está lleno, ¿a quién podría expresárselo? And let's say David doesn't express these things to God. Who could he have told them to? A otros amigos, otras personas alrededor. He could have said it to other friends, other people around him. ¿Eso nos pasa a ti, a mí, o no? That happens to you and me, doesn't it? Estamos llenos de enojo y entonces, ay, se lo expresamos a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero a ellos sí los contaminamos. A veces, ¿verdad? Estamos contaminando a la otra persona, poniéndola en mal con la persona que nos ofendió a nosotros. ¿Eso la Biblia lo llama qué? ¿Qué llama la Biblia? Chisma, chisme. Gossip. ¿Verdad? Es una forma de chisme. Si yo estoy expresando mis emociones contra Benji con todos ustedes, lo correcto es expresárselos a Benji o a Dios. Eso es una forma de chisme. Si yo les digo a todos ustedes cómo me preocupa, me preocupa, eso es... ¿Eso es? ¿Me quedé en un chiste? Pero es sano expresárselo a la otra persona en un ambiente para pedir disculpas. Expresárselo a la otra persona que te ofendió para pedir disculpas y para que te disculpen. Pero descargarse con Dios que no puede ser contaminado y que ya sabe lo que está pasando en tu corazón. Hay otros salmos de pasión y pueden anotar, tres de ellos tienen doble número, 2, 2, 5, 5, 8, 8. También el 143 es parecido. Se los dejo de tarea para que puedan ver cómo el salmista descarga sus emociones con Dios, pero sin quitarle la soberanía a Dios. Esta semana, cuando estaba meditando de esta temática, me leí un libro acerca de un hombre que sufrió mucho. Él estudió, ya tenía una maestría y quería sacar un doctorado. Él tenía un doctorado de maestría y quería conseguir una doctora. Él estudió siete años preparando su tesis y terminando su tesis doctoral. Y se fue a la defensa de la tesis y fracasó. Y no sé cómo funciona allí, pero los jueces no le permitieron reescribir su tesis. O sea, él fracasó y perdió siete años de trabajo. No podía transferir sus créditos a otro lado. O sea, le botaron el trabajo. No sé cuánto dinero perdió en el proceso. Y escribió un libro acerca de sus aprendizajes, no del proceso de sufrimiento, sino lo que Dios hizo en su corazón después. Y hay una cita que dice así, dice, A través de esta crisis he aprendido que no tiene sentido preguntar por qué. Porque nadie puede responder a esa pregunta. Así que la pregunta que estoy usando es, ¿Y ahora qué? Y él nunca, el libro lo escribe siete, ocho años después de haber fracasado en su tesis. Y hasta la fecha no tiene una explicación de por qué ese sufrimiento vino a su vida. No hubo una redención visible para él. No puede decir como José, bueno, hubo salvación para todo un pueblo, ¿verdad? Valió la pena. Él tuvo que simplemente confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y que Dios sigue siendo bueno. Y que Dios sigue siendo bueno. Y en sus conclusiones, él menciona cuatro cosas que ha cambiado en él. En su conclusión, él numeró cosas que han cambiado en él. Dice que a partir de este proceso, él es más enseñable. Ya se dio cuenta que Dios no tiene por qué respondernos a nosotros. Lo segundo que él vio en él es que se encuentra sin ego, o su ego murió mucho. Muchas personas dicen, andan construyendo el imperio del yo. Pero cuando su imperio fracasó, eso cambió su ser. El tercero dice que hubo quebrantado, que ahora es una persona quebrantada. Y él dice, la gloria de Dios brilla a través de personas quebrantadas. Y usa una metáfora de vasijas que se usa en la Biblia. Dice que todos somos vasijas de barro. Y dice, la gloria de Dios brilla a través de una vasija quebrada, mejor que a través de una vasija entera. Y la cuarta conclusión que él dice es que ahora tiene mayor empatía con personas que están sufriendo. Los quebrantados tienen posibilidades mejores de entender el quebrantamiento y el dolor de otras personas. Son cuatro frutos difíciles de ver para algunos ojos con respecto a lo que él perdió para obtener esos frutos. Pero él sigue confiando en que Dios sabe lo que está haciendo. Él es soberano. Y para nuestra conclusión, yo quisiera dar cuatro puntos. Primero, no debemos de perdonar a Dios cuando la vida no sucede como pensamos que debería suceder. Dicho en claro, eso es una herejía. Verdad, no podemos perdonar a Dios porque Él no comete equivocaciones. Segundo, podemos confiar nuestros cuidados al Señor y expresarnos libremente como los salmistas lo hicieron. Y Él es una persona segura con la que podemos descargar nuestras emociones sin contaminar a nadie. Tercera conclusión, Dios es soberano y siempre lo será. Y cuando no entiendo, le puedo preguntar a Dios, ¿y ahora qué? Porque Dios tiene un proceso en tu corazón y Dios está trabajando en hacerte más como su Hijo Jesús. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios accesible y podemos expresarnos contigo, Señor. Gracias porque tú eres soberano y podemos confiar de que tú sabes lo que estás haciendo. Y perdónanos, Señor, si en algún momento hemos reclamado de una manera irreverente, Señor. Hemos dicho cosas o juzgado tu reinado sobre el mundo y sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú limpies nuestra... ...comunicación contigo y queremos siempre someternos a tu voluntad. Señor, si tienes otra manera de lograr lo que estás haciendo, genial, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Padre, yo te pido que tú también nos enseñes a ser más enseñables, Dios, y más humildes para que podamos empatizar con otros. Porque queremos ser agentes de reconciliación hacia el mundo, Señor. Porque queremos ser agentes de reconciliación hacia el mundo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Dios. Padre, yo te pido que tú nos guíes al resto de esta semana, Señor, y nos encomendamos a ti, Señor, cada persona que ha venido hoy esta mañana. Y que podamos darte a ti la gloria y confiar en tu soberanía en cada paso que tomemos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. May the Lord bless you and have a good week.